¡Suscríbete al canal! No sé lo que estaba pensando, pero valdrá. Bien, estamos dentro. Chica, dame la mano. Ya está. Gracias. Digamos qué hay. Gracias. 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 A ver qué tenemos. Gracias. 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 Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¡Qué desgraciados! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres que haga? Muévete. ¡Venga! ¡Vas a morir, gilipollas! Dios. Vale. Vas a tener que ayudar. De acuerdo. ¿Listo? Una, dos y tres. ¡Mira! Vesta el puto caballo. No veo a nadie. ¡Vamos! Joel, ¿qué tal estás? Estoy bien. ¿Puedes ocuparte de la ventana? Sí. Vale. Dios. ¡Venga! ¡Vamos! Os veo. ¡Mierda! 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 ¡Vamos! Vale. Quédate aquí. Voy a blanquear a ese capullo. Eli. Esos a los que mataste eran amigos míos. Sal de una vez. ¿Quieres hacerlo por las malas? ¡Zorri! Tenemos que sacarte de aquí. Estoy bien. No estás bien, Joel. ¡Venga, vamos! ¡Aprisa! Aquí no hay nadie. ¡Deprisa! Lo estás haciendo bien. Sigue así. Jotío. Ven. Apóyate en mí. No. ¿Puedes andar? Sí. Pues camina, joder. ¡Vamos! Ahí está la salida. Solo un poco más. ¡Vamos! ¡Joel! Por detrás. ¿Qué? ¡Eli! ¡No te dejes joder! ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, chica! ¡Joel! ¡Venga! ¡Levántate! Pásame el brazo por el hombro. Vale. Sigamos. ¡Vamos! ¡Juro por Dios que en cuanto te saque de aquí, vas a cantar para mí! Ya te gustaría. Espera. Espera. Yo me ocupo de la puerta. Tómate tu tiempo. ¡Vamos! Ahí tienes. ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! Tú. Trae el caballo. De acuerdo. ¿Puedes subir? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? ¡Mierda! ¡Joel! Despierta, 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 despierta. Tienes que decirme qué hacer. ¡Vamos! Tienes que despertarte. ¿Joel? Tienes que despertarte. Bueno, no será mucho. Solo no asustarías. ¿Dónde has ido?